La clase anterior lo que quedamos fue en este diagrama. Vimos que pues básicamente esto es lo que vamos a hacer nosotros durante nuestra primera práctica de laboratorio. Y hoy vamos a primero explicar cada uno de los pasos que debe contener el informe. Bueno, y segundo, quería saber si ustedes ya, ya, ya definieron cuáles son los grupos que van a asistir a laboratorios y cuánto tienen ese listado de estudiantes, cuántos son. Y las personas que ya. Todavía no se ha definido el tema de los grupos para laboratorios. Listo, entonces necesito que me ayuden con ese tema. Por favor, definan qué personas nos pueden colaborar a la asistencia de los laboratorios. ¿Listo? Listo. ¿Ya tienen creado el grupo de WhatsApp? ¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Profe, ahora que dice WhatsApp, la compañera Alejandra Valencia, a través del grupo de WhatsApp, pues le manda pedir disculpas porque ella tiene un problema en el trabajo. Entonces va a estar conectada porque tiene un problema en el internet allá. Listo, no hay problema. No hay problema. Igual, desde ahorita, y su merced tiene mi número de teléfono, ¿cierto? No, no, señor. De hecho, le envié anoche un correo y tu merced no me lo respondió. Qué pena, bro. Yo tengo su número. Regáleme su teléfono. Espérame, voy a... ¿320? Espera un segundito. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Tienes alguna duda? Sí. Profe, pues es que yo ya, pues no sé, yo le dije una, es a su merced que yo podía ir a los laboratorios, que por mí no hay problema. Sí. El problema es que pues yo estuve en contacto con un, con una persona que tuvo COVID, pues ahí sí, no sé. No, mejor no vaya. Esperemos unos 15 días. O sea, a él se lo, a él le hicieron dos pruebas, una en la que le salió positivo, que fue la primera, y la segunda ya salió negativa. ¿Y usted se hizo otra? No. Pero no le ha dado sintomas, ¿y hace cuánto fue eso? Eso fue como hace un mes. Pues yo creo que no hay problema ya. Sí, pues yo solo quería comentarle eso, profe. Sí, pues de todas maneras, si usted revise cómo se siente, si usted tiene algún síntoma y demás, pues preferible no vaya, ¿no? Pero si usted, digamos, está bien y ya pasó un tiempo prudente, como un mes o mes y medio, pues yo creo que no habría problema. ¿Listo? Sí, sí, profe. Bueno. Listo. Entonces ahora voy a escribirles acá, no escribirles, no, aquí tengo, digamos, lo que necesitamos para nuestros informes. Entonces, ¿qué es lo que yo pido en el informe de laboratorio? Que el informe de presentarse a mano, ¿listo? El informe se presenta a mano y lo importante del caso es que todas las personas que están en el grupo, pues tengan participación. Yo sé que todos participan, sin embargo, para garantizar que esto suceda, todas las personas deben tener su ortografía, su caligrafía en el documento del informe. ¿Listo? Entonces, ustedes van a escribir, reparten este cuerpo del trabajo y cada uno de los participantes debe estar ahí con su respectiva caligrafía. Entonces, ¿cómo me cuenta? Pues que sea el informe a mano y que se tengan tres tipos de letra en el memo. ¿Listo? El informe se puede presentar en grupos de tres personas, en parejas o de manera individual. Cualquiera de las tres formas. ¿Listo? No voy a obligar a que alguien tenga que trabajar con alguien si no se conocen, si quieren trabajar solos, pues mejor. Si quieren trabajar en grupos máximo de tres personas. ¿Listo? Entonces, aquí yo siempre coloco que deben en la primera hoja tenerse los nombres de los integrantes, porque algunas veces salen algunos que no los colocan. Y ¿cómo le coloco la nota a alguien que no presentó los nombres? Es importantísimo que ustedes definan todos los nombres y no de una sola persona, sino de los tres integrantes o dos integrantes que componen su grupo. A no ser que sea individual. ¿Listo? Aquí en nuestros objetivos, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver involucrado nosotros allí? Entonces, vamos a definir un objetivo general. Uno solo. Y a partir de ese objetivo, pues vamos a desprender objetivos específicos. El objetivo, lo que pretendemos nosotros lograr con la práctica para llegar al objetivo general. ¿Listo? En el caso de la primera práctica, va a ser conocer las propiedades mecánicas de materiales metálicos. Pero ustedes lo van a redactar bien. Y lo van a definir. Ese va a ser el objetivo de nuestra primera práctica, ya que nosotros lo que queremos hacer es someter a esfuerzos, tres tipos de probetas. Y en el caso de nosotros, va a ser una probeta de latón, una probeta de aluminio y una probeta de acero. ¿Listo? Entonces, primero, que debemos tener en cuenta, para nuestro primer laboratorio. Para nuestro primer laboratorio, nosotros vamos a definir unos materiales que vamos a llevar. Entonces, eso sí, entre todo el grupo de trabajo, y bueno, dependiendo de cuántas personas salgan, yo lo que tengo pensado es, si sale un número mayor de 10 personas, o si sale un número mayor de 6 personas, dividir el grupo en dos, en dos asistencias al laboratorio, y que cada grupo de trabajo vaya, cada 8 días, al laboratorio y realice una práctica. Y de ahí nosotros escogemos con qué datos trabajar. ¿Para qué? Para que vayan todos los que estén dispuestos a asistir y quieran hacerlo, vean su práctica, y nosotros tengamos el material para trabajar. Entonces, nuestro primer laboratorio es tensión en materiales dúctiles. En materiales dúctiles no, sino en materiales metálicos. En materiales metálicos. ¿Listo? Para eso, ¿qué vamos a llevar? Nosotros vamos a llevar una barra de acero, vamos a llevar una barra de aluminio, y vamos a llevar una barra de latón. ¿Listo? Barra de acero, aluminio y latón. Eso es lo que vamos a tener nosotros como material que conseguir para nuestra primera práctica. ¿Qué? ¿Cuántas de esas barillas? Esas barras o probetas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, nosotros vamos a tener unas probetas que seguramente lo que vamos a conseguir es que el diámetro de su sección transversal. Ese diámetro debe estar entre un cuarto de pulgada o de tres octavos de pulgada. este acero que llevemos que sea corrugado. ¿Listo? ¿Listo? Un acero corrugado que se utiliza como refuerzo en concreto. Y el diámetro de nuestra barriguita va a estar entonces entre un cuarto de pulgada a tres octavos. No mayor a ese. No necesitamos más para el ensayo. Lo que vamos a tener en cuenta es la longitud de la probeta. Como nosotros vamos a hacer es un ensayo en la máquina universal no un ensayo estandarizado. No tenemos esa máquina simplemente para ensayar esa probética de la longitud que establece la norma. Nosotros lo que vamos a hacer es que el arco la longitud de nuestras probetas va a estar entre 25 centímetros ¿Cierto? a 35 centímetros. Esa es la longitud que nosotros necesitamos. Entre 25 a 35 centímetros ustedes escogen con cuál pueden trabajar. ¿Para qué? Porque nosotros evitamos una longitud entre la cual vamos a tener una mordaza que va a agarrar acá y acá en la parte superior que más o menos es de de 10 centímetros. ¿Listo? Y que tengamos una longitud de ensayo. Entonces por eso necesitamos una longitud entre 25 a 35 centímetros como máximo. ¿Listo? Cualquiera de las dos longitudes si es de 30 a 28 no importa. Finalmente nosotros esa longitud la vamos a tener en cuenta en los cálculos y la deformación que se va a poner en presente es lo que nos interesa a nosotros nos importa. Esa deformación unitaria. El épsilon es lo que nos importa y el esfuerzo sigma para poder llevar a cabo esta primera práctica. Entonces estas tres barritas que nosotros vamos a conseguir vamos a conseguir por lo menos o bueno eso también va a depender de la cantidad de personas que puedan asistir al laboratorio va a ser dos si el número es de personas es seis pongámosle si es más de seis entonces vamos a conseguir cuatro. Vamos a ensayar una de cada material y vamos a tener otra por si algo pasa o si la falla que nos presenta es cerca a las mordazas. Si la falla que nosotros tenemos en el material es cerca a la mordaza por acá nosotros repetimos el ensayo ¿Qué es lo que esperamos? Que la falla sea cerca a la zona media que se nos genere un cuello de botella allí y que falle. ¿Sí? Lo que pensamos es en distribuir los esfuerzos de manera uniforme y lo esperado es que por aquí en algún punto de la zona intermedia se genere la falla en el material. Entonces por eso vamos a tener dos o cuatro barros. Si llegamos a dividir el grupo en dos vamos seis personas al laboratorio hacemos el ensayo ese día ensayamos una de acero una de aluminio y una de latón y no tenemos ningún problema todo salió perfecto listo dejamos esos datos ahí y a los ocho días donde va el otro grupo lo que vamos a hacer es lo siguiente ensayamos las tres probetas las tres probetas de acero de aluminio y de latón con eso de esta manera tenemos datos de sobra para poder trabajar seleccionamos los mejores yo les digo cuáles digamos la manera de fallar de las barras que sea la más adecuada seleccionamos esos y trabajamos sobre esos datos entonces trabajaríamos sobre dos datos de acero dos datos de aluminio dos datos de latón para nuestro informe ¿listo? ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces básicamente lo que vamos a hacer es que con estas probetas nosotros vamos a nuestro ensayo con José Luis y sometemos esto a una tensión y sometemos aquí a una fuerza de tensión a mi barita a mi barra que en la máquina universal esta mordaza queda fija y esta de la parte superior es la que empieza a generar la tensión en el material solo vamos a analizar en esta primera práctica la tensión esta será la práctica que vamos a llevar a cabo a grandes radios ¿listo? yo los objetivos generales los debo plantear los objetivos específicos los planteo también obviamente estos dos objetivos son diferentes en reacción y demás de cada uno de los grupos de trabajo eso sí no podemos tener los mismos objetivos la reacción todo lo que vamos a contener dentro del informe es propio yo no les coloco y por favor no me coloquen sino les empiezo a dejar la nota marco teórico marco teórico sí es importante pero ustedes lo leen para elaborar la práctica no lo quiero ver acá reflejado en el informe porque siempre es el mismo igual lo vamos a ver acá ustedes lo tienen que leer ustedes lo tienen que tener claro para su parcial aquí en el informe no lo quiero ver solo nombres objetivos y después de los objetivos pasamos a lo que son nuestros cálculos que vamos a tener en cuenta dentro de nuestros cálculos voy a borrar aquí todo esto y les voy a explicar que es lo que debo tener en cuenta dentro de mis cálculos dentro de mis cálculos van a aparecer si quieren aquí podemos colocarle cálculos aquí van a aparecer entre paréntesis todas las tablas y resultados todas las tablas y resultados si usted me quiere mostrar sus cálculos y sus resultados mediante tablas lo puede hacer cuál es la razón o por qué en esta práctica o en estos informes de resistencia de materiales nosotros vamos a dar cuenta que seguramente los datos que vamos a obtener son demasiado extensos entonces nosotros podemos decir que si tabulamos todo y presentamos nuestros resultados mediante una tablita pues nos va a ser más fácil su comprensión y seguramente su gráfica entonces en este caso voy a explicar para el primer laboratorio quiero que aquí en adelante lo tengan en cuenta si si los cálculos son demasiado extensos amerita entonces que lo tabulen y lo tengan en cuenta en una tabla entonces primero nosotros vamos a decir en nuestra nuestro primer laboratorio que aquí vamos a tener nuestra carga nuestra carga que va a estar seguramente en unidades de Newton en nuestra segunda columna podemos tener por ejemplo el área vamos a decir que esa área la tengamos en milímetros cuadrados vamos a decir que tenemos producto de esto tendríamos nuestro esfuerzo cierto aquí colocamos las unidades en este caso nos daría megapascales vamos a decir que tenemos entonces nuestra longitud inicial que podemos decir que está en metros o milímetros vamos a decir que tenemos nuestra deformación que es ser unidades consistentes con nuestra longitud por ejemplo en este caso los milímetros al finalizar acá tendríamos entonces nuestro épsilon que será nuestra deformación unitaria y sabemos que es asadimensional entonces en este caso seguramente los datos que vamos a tener de cargas para nuestro primer informe van a ser no solamente uno ni dos ni tres sino van a ser de pronto unos cien por dar algún valor por ahí unos cincuenta o más datos pero podemos tener cuantos datos queramos en este caso para el ejemplo vamos a decir que tenemos cien datos entonces no es necesario que coloquemos todos los cálculos de los cien esfuerzos de las cien deformaciones en este apartado colocamos si la tabla completa de lo que ustedes hicieron pero aquí en cada uno de estos pues podemos llegar a decir por ejemplo si en esta carga esta primer carga por decir un valor si digo que esto es de 10 N aquí en mi área voy a decir que tiene un área de 71 milímetros cuadrados y aquí mi esfuerzo entonces yo ya sé que mi esfuercito es igual a mi fuerza sobre mi área ¿cierto? entonces yo aquí le coloco a esto casilla número 2 pongámosle y aquí le colocamos casilla número 1 porque el cálculo área también la voy a hacer a partir de lo siguiente vamos esto será en 2 y en 1 ¿cómo llego a estos valores de la columna 1? entonces yo sé que el área que voy a tener va a salir de lo siguiente yo tengo mi probética ya en el laboratorio lo que debo plantearme yo es el cálculo de un diámetro 1 de un diámetro 2 voy a calcular un diámetro 3 ¿listo? para todas las probetas calculo 3 diámetros y el diámetro con el cual yo voy a calcular el área que yo sé que el área es una fórmula de pi por el diámetro del cuadrado sobre 4 con el diámetro que yo voy a trabajar acá es con el diámetro promedio de los 3 que he tomado en mi laboratorio para todas y cada una de las probetas ¿listo? eso es lo que vamos a tener en cuenta ¿claros todos acá? y entonces ¿qué va a ir en cálculos? pues yo lo que quiero es que me expliquen aquí para la columna 1 de nuestra tabla pongámosle aquí la tabla xx solo 2x para que no se preste malas interpretaciones de mi tabla xx mi columna 1 va a ser igual a qué a coger pi cuartos por el diámetro elevado al cuadrado y que este diámetro sea el diámetro promedio ¿sí? y este será el resultado 72 milímetros cuadrados por decir algo ¿listo? aquí sí colocan ese procedimiento en ese orden de ideas si yo coloco todos los procedimientos para calcular únicamente una de las filas de mi tabla pues yo entiendo que de ahí para abajo los cálculos son iguales sobre todo en áreas en lo que son esfuerzos y lo que son deformaciones unitarias y no es necesario que me coloquen todos los cálculos con los cuales construyeron esa tabla ¿sí? aquí por ejemplo en el esfuerzo ustedes ya me calcularán cuánto es esa fuerza estos 10 newton sobre esa área que en el caso de nosotros 10 dividido 71 me da 0.14 0.14 megapascales era el esfuerzo con el que yo arranco ¿listo? pero entonces aquí ustedes me colocan para la columna número 2 el cálculo que se realizó fue tomar aquí tendríamos que nombrar esto coloquemosle uno prima para no variar la numeración fue tomar todos los datos de la columna número 1 y dividirlos en la columna uno prima tomar los datos de la columna uno prima y dividirlos en la columna uno y con esto obtuvimos todos los datos de esfuerzo que se ven como a manera de ejemplo calculamos el valor correspondiente a la segunda columna primera fila y ese es el que colocan ahí tal cual ¿si me estoy haciendo entender muchachos? Sí señor listo perfecto y seguimos así por ejemplo en este caso la longitud digamos que nosotros vamos a tener una longitud de nuestras probetas que decimos de 35 centímetros 350 milímetros y que esa deformación medio 0.1 milímetros para ese primer dato de carga por ejemplo entonces yo divido mis perdón divido mis 0.1 milímetros divido 350 milímetros y mi resultado es que es 2.85 por 10 a la menos 3 perdón 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4 que es lo que yo conozco como mi épsilon entonces aquí yo nombro esto y ya será 3 4 y 5 entonces ustedes me explican mi columna número 5 sale lo siguiente entonces 5 de épsilon va a ser igual a la deformación sobre la longitud y llevado aquí a las columnas que yo tengo entonces básicamente es tomar mi columna número 4 y dividirlo en mi columna número 3 y el resultado de la primera fila es tal por esto y esta razón entonces si yo tomo esto como referencia y calculo el dato 3 y el dato 100 siempre con la calculadora me van a dar los valores que ustedes tienen referenciados en cada una de sus filas cierto bastará entonces solo con hacer un ejemplo y ya se entiende lo demás de la tabla claro todos aquí llevamos alguna pregunta hasta el momento no no señor bueno listo entonces una vez ya tenemos nuestros cálculos aquí solo mostramos las tablas y los resultados vamos a proceder a hacer el análisis de esos mismos entonces seguramente aquí ustedes van a necesitar referenciar y todo lo que referenciemos va a estar basado en normas APA aquí en el análisis de resultados entonces yo podré citar mi normas NTC la NTC que vamos a utilizar para el ensayo es la NTC2 vamos a utilizar también la NTC 2289 normas todas que se las voy a enviar por correo electrónico vía Whatsapp para que las tengan y las consulten listo y de esa manera entonces nosotros podemos basarnos en el análisis de resultados esto en cuanto al procedimiento que es la NTC2 y encuentro a mis barras de acero corrugado ahora yo necesito que ustedes los mismos datos que encuentran en la 2289 los busquen para su latón y los busquen para su aluminio que donde los pueden buscar en el apéndice de un libro de resistencia de materiales están los valores de esfuerzo a afluencia de esfuerzo último de módulo elasticidad que son propiedades que nosotros vamos a encontrar con este primer laboratorio listo y aquí entonces ustedes hacen los análisis empiezan a revisar si eso está cumpliendo si no cumple basado todo siempre en los cálculos y en los resultados que tenemos en el punto 3 luego que usted ya hace todo su análisis de resultados cita seguramente con las normas APA viene a concluir y concluye basado en esto no concluye basado en nada teórico por eso aquí no metemos marco teórico pero me gusta que concluyan o que digan ahí conclusiones como se logró cumplir con el objetivo del trabajo o se logró cumplir y demostrar que el esfuerzo es una fuerza sobre un área eso no va a ir ahí yo empiezo siempre la lectura de mis trabajos o de sus trabajos desde la parte de conclusiones si las conclusiones no están bien basados en lo que acabo de decir es decir que usted haga sus conclusiones en los análisis de resultados no lo leo más ¿por qué? porque si a mí estas conclusiones no me enganchan y me hacen ir al análisis de resultados es decir que no logré el objetivo que como docente me he propuesto que es que ustedes concluyan bien a partir de esto entonces no leo más y hasta ahí llegó la nota aquí ustedes deben engancharme a irme a leer los análisis de resultados y después leer lo demás y entenderlo si esto cumple pues seguramente el objetivo en cuanto a la nota va a ser exitoso si esto no cumple pues no va a ser exitoso y aquí en sexto colocaré las referencias puede aparecer la norma NTC2 NTC2289 como las tengo acá pero siempre esas referencias van a estar basadas en la norma APA ¿listo? y si es necesario ustedes lo colocan como anexo si ustedes creen que esa tablita que estamos mostrando acá es muy grande para colocarla en tablas y resultados pues lo pueden colocar como un anexo y no es necesario que estos estas tablas las coloquen a mano estas tablas y las pueden presentar en Excel y demás entonces por eso aquí coloco anexos porque si colocan esto a mano y por aquí están hablando o mostrando sus cálculos y demás de manera manual están haciendo y a mano presentando su cuerpo de trabajo pues como colocamos ahí la tabla Excel entonces pueden colocarla aquí como anexos o simplemente lo hacen en un PDF y al momento de guardar toda la información de sus compañeros y la de ustedes pues lo anexan ahí en la misma en el mismo apartado de cálculos puede ser que esto no lo necesitemos o puede ser que usted dentro de su orden sí pero ya eso depende más del gusto de quien vaya a presentar el informe que aclaro la manera de presentar un informe o por lo menos la que me van a hacer a mí o hay alguna duda acá quieren aclarar algo pero una pregunta el informe se puede presentar también todo en computador ¿verdad? no, no, no aquí dice informe se presenta a mano solo les doy chances de que presenten tablas extensas en Excel solo eso pero el informe el cuerpo el trabajo como tal los nombres los objetivos los análisis las conclusiones las referencias todo lo demás se presenta a mano ¿listo? ok gracias entonces ya que se hace un informe y se convierte en PDF y se le envía o sea exacto se le envía perfecto entonces lo que dice nuestra compañera lo que vamos a hacer es que compilan toda la información entonces se reúnen así en Zoom en en la plataforma que deseen hacen su su informe se lo envían alguien alguien se encarga de que esas fotografías las monten en un solo PDF y ese me lo envían por correo cuando me envían a mí por correo entonces me escriben informe en el asunto importante informe número uno o el que esté presentando grupo tal resistencia de materiales grupo 11 o grupo 12 en el caso de nosotros somos el grupo 12 si no estoy mal grupo 12 sí listo para que lo tengamos en cuenta grupo 12 y en el asunto colocan informe número tal resistencia de materiales que si tenemos entonces dos informes que presentar en el en el semestre en el perdón en el corte los mandamos en un solo correo no mandan por favor por archivo por trabajo por parcial por todo lo van a mandar en uno solo en un solo correo que por medio de los asuntos es que yo filtro para poder ir calificando entonces solo un una actividad por correo no me van a revolver por favor listo algunos las referencias las referencias es la ntc2 la ntc2289 y la que usted busque ok para la de latón fue la que nos dijo cierto si para latón y aluminio las que usted tenga como referencia si usted tiene referencias esas deben aparecer por aquí en los análisis de resultados no coloquemos referencias que no vamos a a citar en el texto si si no las citamos entonces quiere decir que no nos sirvió de mucho aquí en este informe de laboratorio vamos a citar todo lo que tengamos vale en este primer caso sería ntc2 2289 y y los libros de resistencia de materiales por ejemplo un libro de resistencia de materiales donde se encuentran esas propiedades es el de gear de mecánica de materiales ahí en el apéndice o en el texto guía que nosotros tenemos acá que es el de bil cualquiera de esos textos le sirve usted va a la parte final en los apéndices y busca los esfuerzos últimos de fluencia y módulos de elasticidad de los materiales que vamos a ensayar de aluminio y latón el del acero si tomémoslo como es de nuestras barritas corrugadas si tomémoslo bajamos la normativa local listo ¿alguna otra duda acá? regalame un segundo por favor gracias 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 Listo muchachos, entonces les decía, ¿hay alguna otra duda o estamos todos claros allí? ¿Desde el momento claro, profe? Sí, claro, profe. Listo, perfecto. Listo, entonces vamos a continuar. Nosotros en la clase anterior habíamos definido nuestro concepto de formación unitaria y habíamos llegado aquí a ver este diagramita esfuerzo de formación. Y decíamos, o si no les dije, la mejor manera de que nosotros veamos estos dos conceptos fundamentales de los cuales hablamos en la sesión anterior es de una manera gráfica, como se presenta acá. Y podamos interpretar esos resultados que se van a dar producto de nuestro primer ensayo en laboratorio. Aquí podemos representar entonces, o ver representados todas y cada una de las zonas que va a ir sufriendo o que va a ir pasando nuestro acero de refuerzo para poder llegar a finalmente la fractura en el material. ¿Sí? Entonces es ya esta barrita de acero que nosotros tenemos. Ya dijimos que lo que vamos a hacer es, por medio de una prensa, llevarla a una falla. Entonces nosotros vamos a fallar todos nuestros materiales y vamos a llegar aquí al punto de la fractura, con todos y cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es más o menos lo que vamos a tener nosotros allí con José Luis? Más o menos es esto. Pues, dos agarraderas en la parte superior y inferior. En el caso de nosotros, y en el caso de esta máquina, esta va a permanecer fija. Esta, esta va a permanecer, o digamos que es la que tiene movilidad y es la que va a generar mi tensión. Se somete hacia arriba la probeta hasta que esta llegue a fallar. Y lo esperado es que falle por aquí en la parte médica. Cuando se tiene, digamos, elementos, digamos, un laboratorio en el cual se cuenta con extensómetro, este elemento me sirve a mí para poder calcular la deformación en el material presente. Por cada incremento de carga que se dé. Es decir, prácticamente de segundo a segundo, yo voy midiendo la deformación con una aproximación demasiado y muy buena. Y muy cercana a lo que puede llegar a generarse en la vía real. Aquí nosotros tenemos una limitante con respecto a lo que vamos a llevar a cabo. ¿Por qué razón? Porque en nuestra universidad, este extensómetro no se tiene. No se ha puesto porque se tiene algún equipo, pero tenemos que hacerle algunos ajustes para poder utilizarlo. Entonces lo que se está midiendo es la deformación, pero en la agarradera. Y aquí puede haber un margen de error, porque si esta agarradera no tiene la suficiente adherencia con nuestra probeta, se empieza a deslizar. Y cuando esto se desliza acá, pues no será la deformación que mida en el material, sino la formación que se mida ahí producto de ese deslizamiento. Y ahí podríamos tener entonces algún error para que lo tengamos en cuenta. Entonces también esa agarradera tiene o genera una presión sobre nuestro material que pueda llegar a generar la falla en algún punto de estos. Allí también entonces estaríamos diciendo que no estamos teniendo unos esfuerzos uniformemente distribuidos sobre nuestro material y que la falla no es adecuada. Por eso vamos a tener otras probetas para poder ensayar. ¿Listo? Y bueno, la celda de carga, eso la tiene nuestra máquina. Allí entonces nosotros, aparte de esto, lo que tenemos es un tablero donde José Luis seguramente nos va a decir, ah, en ese tablero, entonces se va a ir presentando una columnita con la carga y con la deformación. Y alguna persona del grupo, o dos, mejor dos, van a ir grabando segundo a segundo lo que está sucediendo ahí. Y esos serán los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Eso es a grande rasgo lo que vamos a hacer. Obviamente cuando estemos en nuestro laboratorio, se va a explicar, pero quiero que no lleguemos sin saber o conocer por lo menos, a grandes rasgos, qué es lo que vamos a llegar a hacer en esta práctica. ¿Listo? Entonces, la máquina, seguramente la mayoría de ustedes la conoce, es una máquina universal. Allí se hacen ensayos de tensión, de compresión, ensayos de flexión, como su nombre lo indica, una máquina universal. Que es diferente a la que estamos viendo en pantalla, que es una máquina que solamente se dedica a hacer tensiones materiales. Ahora sí, volvamos entonces a nuestro acerito. Entonces decíamos acá, que nuestra barrita, ya entendimos, la vamos a someter entonces a esa tensión. Atenciones. La sometemos a tensiones, y empezamos a ver cambios en el material. Entonces lo que se empieza es desde un punto cero, donde mi probeta no tiene ningún esfuerzo, es decir, no presenta ninguna tensión, no se le está generando ninguna fuerza. Allí en ese punto, entonces es cuando le entregamos las barras a José Luis y las colocamos en la máquina, antes de empezarla a funcionar. Una vez esa máquina ya entra en servicio, entonces lo que tenemos es que, la fuerza va a ir incrementándose. Recordemos que nuestro esfuerzo, es igual a una fuerza sobre un área. Y que nuestra deformación, es igual a una elongación, acuartamiento, dependiendo del esfuerzo que se esté generando, sobre la longitud inicial. Entonces lo que vamos a tener allí, en la probeta, es la medición de esta deformación, para cada uno de los incrementos de carga, que vamos a tener allí. Y a partir de nuestra longitud inicial, que la tomamos nosotros, pues podemos hacer los cálculos de epsilon, y de esfuerzo, porque tenemos el área. El área con la cual nosotros vamos a trabajar, como vimos en la primera presentación, es el A0, que hace referencia al área inicial de nuestra probeta. Entonces esto empieza a cargar, carga, 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 carga. Y si yo nunca llego a sobrepasar este límite de proporcionalidad, mi material, al descargarse, vuelve a recuperar su zona, sus propiedades geométricas iniciales. Es decir, yo lo puedo someter ante una carga, pero si jamás sobrepaso el límite de proporcionalidad, pues mi material nunca va a perder su longitud inicial, ni su diámetro inicial. Allí, esto se conoce como región lineal, o zona elástica. ¿Por qué zona elástica? Por lo que les acabo de decir. Es la zona en la cual yo someto a esfuerzos de tensión o de compresión mi material, pero jamás, jamás, óiganlo bien, la longitud va a cambiar y jamás el diámetro va a variar. ¿Por qué decimos eso? Porque es que si yo estoy tensionando mi material, seguramente, cuando le genero la tensión, mi material va a tener un cambio en su diámetro y en su sección de esta manera. Si yo nunca sobrepaso este valor que digo que es el límite de proporcionalidad y retiro la carga, mi probeta ya deja de estar como esta naranja y vuelve a la forma roja. Por eso se llama también región elástica. Ahí mi material es completamente elástico. Se deforma, pero se recupera. Se deforma, se recupera. Y región lineal es porque la deformación es proporcional al esfuerzo. ¿Y qué sucede? Sucede que si la deformación es proporcional a mi esfuerzo y esto lo llamamos lineal, pues lineal es como si yo tuviera la ecuación YMX más B de una línea recta y la pudiera ver representada entonces allí. Si yo esta ecuación de la línea recta la traduzco a mis esfuerzos y mis deformaciones, yo lo que voy a decir es Y es igual a mi esfuerzo aquí se colocó porque se confundió Y es igual a mi esfuerzo mi pendiente es algo que vamos a conocer como el módulo elasticidad E y X va a ser igual a Epsilon y aquí entonces no habrá más B porque mi punto es en el origen. Entonces esto es lo que yo conozco como la ley de Hooke La ley de Hooke y se da entonces siempre en la zona lineal región lineal o zona elástica de mi material es decir antes de que llegue a su límite de proporcionalidad Si esto pasa al límite de proporcionalidad esto ya como vemos en esta gráfica no es constante no obedece a una ecuación de una línea recta ninguno de estos puntos miren no, no y no por lo tanto no pudo aplicar la ley de Hooke si mi material sale de su zona elástica si ya no pertenece a mi región lineal ya esto sería una zona no lineal en la cual el material nunca vuelve a ser el mismo en la cual el material ya pierde su lógito inicial y su diámetro inicial y se va transformando a medida que aumenta su esfuerzo por eso es importante esta zona lineal que sería lo ideal que todos los materiales en nuestras obras civiles se mantuvieran ¿cierto? que yo llega viene un sismo lo deforma y jamás sale de su región lineal y jamás sale de su región lineal sería lo ideal sería lo ideal para un diseñador o para nosotros como diseñadores que nunca tuviéramos el mismo diseño y que nuestros materiales estuvieran siempre en la región lineal pero eso no siempre sucede lo que más vemos es que mi material va a sobrepasar este límite de fluencia este límite de proporcionalidad y a partir de ese punto que llamamos esfuerzo de fluencia que si estamos viendo aquí en pantalla nuestro diagrama esfuerzo de formación para el acero estructural tendríamos que hablar entonces que nuestro esfuerzo de fluencia mirámoslo aquí nuestro esfuerzo de fluencia va a ser de 420 megapascales para el acero que nosotros trabajamos en Colombia como de refuerzo en nuestras vigas y columnas este es el esfuerzo de fluencia al que se espera lleguen como mínimo mis varillas listo hay unos límites tolerables entre este esfuerzo de fluencia y ustedes lo van a consultar en esas normativas que les voy a enviar pero este es el esfuerzo de fluencia ah bueno antes de que pase pues digamos que acá el módulo de elasticidad para el acero que es el material que estamos viendo acá para mi acero es entonces de 200 gigapascales para el curso pero ese módulo de elasticidad estará entre 190 a 210 gigapascales como valor teórico listo ese valor entonces que es la pendiente de mi zona lineal yo espero que ustedes lo calculen listo a partir de que de tener en cuenta que 420 es mi esfuerzo de fluencia y que esto parte del origen yo puedo calcular entonces la pendiente en esa zona lineal y llegar ojalá a decir que mi acerito tiene un valor que ronda los 190 o 210 gigapascales porque igual que aquí quedo 200 gigapascales vamos a trabajar el valor promedio de los valores teóricos para los problemas de nuestro nuestro curso de resistencia de materiales de 200 gigapascales es decir si yo a ustedes en un ejercicio no les doy el módulo de elasticidad del acero usted ya se lo sabe ya lo aprendió y desde mañana se lo aprendió en memoria esos son datos que nosotros tenemos que tener en la cabeza como ingenieros civiles 200 gigapascales de módulo de elasticidad del acero y la resistencia de la fluencia 420 megapascales para barras corrugadas que se utilizan como refuerzo en el concreto aquí vemos luego que sobrepasamos esa zona algo que llamamos la plasticidad o fluencia perfecta y eso a qué hace referencia entonces hará referencia a una de las propiedades mecánicas seguramente de mayor importancia que tiene nuestro acero y seguramente es allí donde será una de las razones por las cuales nosotros en conjunto a concreto colocamos el acero ¿qué es eso? si nosotros nos damos cuenta para un esfuerzo para un esfuerzo que no aumenta considerablemente un esfuerzo que no aumenta tenemos una deformación considerable que es esto que estamos viendo acá mi deformación es considerable con respecto al esfuerzo que no aumenta de manera abrupta ¿cierto? esta propiedad me indica que mi material va a tener grandes deformaciones antes de llegar a su esfuerzo último y llegar a su falla ¿qué quiere decir eso? que mi material me está avisando que ya no se encuentra en truco son zona elástica y esto traducido a las obras es que por lo menos hay un espacio en el cual yo o puedo llegar a tomar un hacer un reforzamiento estructural o por lo menos puedo yo llegar a evacuar mi edificación entonces lo que se pretende con los códigos es que la falla se genere primero en el acero antes que en el concreto que se empiece a fallar y se empiece a generar a partir de la utilidad para que no tengamos falla en el concreto porque mi concreto falla de manera diferente mi concreto si no avisa que va a fallar sino él falla de manera súbita aquí hay que diferenciar entonces entre dos materiales que serían el concreto y el acero donde los metálicos podemos llegarlos a clasificar en un gran grupo que serían mis materiales dúctiles y mis materiales cerámicos y mis materiales en función obviamente de su falla como el concreto podríamos llegar a establecer que son materiales frágiles la diferencia radica en que uno se deforma antes de su falla si por eso lo llamamos dúctil y el otro no tiene estas deformaciones sino que falla no da aviso mi acero sí mi acero me avisa se deforma antes de llegar a la falla y me está dando aviso oiga ya aquí estoy próximo a llegar a mi esfuerzo último y posiblemente a mi fractura entonces o puede reforzarme mirar que puedo hacer y si ya es imposible pues por lo menos que ese edificio no sea habitado eso traducido acá obviamente pues depende de las consideraciones que se han hecho habrá edificaciones que colapsan pero ya eso puede ser porque tenemos una mala construcción o mal diseño pero este es el principio y esto es una de las razones por las cuales nosotros colocamos el acero en conjunto del concreto no es la única que otra razón es que los coeficientes de dilatación térmica que vamos a ver nosotros acá cuando hablemos de esfuerzos térmicos son similares en el acero y en el concreto entonces cuando se dilata el concreto y el acero se dilatan casi en la misma proporción cuando se contraen se contraen en la misma proporción y no tenemos esfuerzos adicionales por esos cambios volumétricos en los diferentes materiales entonces eso es lo que nosotros tenemos en cuanto a la cedencia un esfuerzo permanente y una deformación considerable de material esta propiedad de cedencia o fluencia en el acero se la atribuimos entonces al porcentaje de carbono que tiene dentro de su composición química y aquí entonces voy a mostrarles una de las normativas que tenemos nosotros de trabajo aquí vamos a ver entonces en nuestra tabla número 2 los requisitos a tracción que podemos llegar a tener para este acero requisitos a tracción cierto tracción es lo mismo que tensión vemos la resistencia a la fluencia mínima que debe tener que son los 420 megapascales que estábamos hablando y aquí hace referencia a otro numerito que son los 60 mil y esos 60 mil que es la resistencia de mis PSI esto PSI que a veces si ustedes se fijaran en las barras en las barras de acero ven ustedes esas marcas las estrías y ven por allá un numerito al final es un 60 acero grado 60 y que quiere decir eso está relacionado con este esfuerzo la fluencia que es 60 KSI es decir 60 mil o 60 kilolibras sobre pulgada cuadrada lo que es lo mismo a 60 mil libras sobre pulgada cuadrada que son los PSI entonces esos son los requisitos de atracción que nosotros debemos tener en cuenta resistencia a la atracción mínima estos 550 megapascales y máxima como 540 estos son los límites en los cuales va a estar entonces mi esfuerzo de fluencia y los cuales yo empiezo puedo empezar a concluir en mi informe a ver si se cumple eso si no se cumple y tratar de dar una razón si puede ser que no sea la correcta puede ser que nos equivoquemos pero para eso es que nosotros estamos acá en la universidad para poder equivocarnos y corregir los errores el alargamiento entonces aquí también vamos a ver porcentajes de alargamiento en barras cierto en función de su numeración el que esperamos es que nosotros tengamos un porcentaje de alargamiento entre el 14% porque vamos a tener barras o de un cuarto de pulgada o de tres octavos entonces el alargamiento que tenemos debería ser del 14% ¿listo? eso es lo que vamos a tener nosotros ¿cómo se calcula este alargamiento? ya lo vamos a ver que es seguramente una medida de la ductilidad en mis barras pero ya lo vamos a ver ¿listo? entonces volvamos acá ¿listo? hasta aquí vamos ¿hay alguna pregunta? no señor listo bueno para Luis mi correo es bajo pelo acá mi correo es john.cortez arroba ugc punto edu punto com ¿listo? para que Luis lo tenga por favor ahí en cuenta gracias profe es que no no lo había apuntado vale muchas gracias no había alcanzado ya leerlo listo lo dejamos ahí para que lo pueda notar listo entonces mi material se sometió a esfuerzos cargas vino acá sobrepasó su límite de fluencia luego está aquí en cedencia es decir se está deformando ya ya a partir de este punto jamás el material vuelva a ser el mismo siempre va a adquirir deformaciones permanentes y va a tener un cambio en su longitud en cuanto a su longitud su diámetro mi material va a ser diferente luego de esto mi material viene hasta un punto donde se termina esa zona de cedencia perfecta y empieza a tener un endurecimiento por deformación ¿y qué pasa allí? entonces la estructura cristalina de mi material se modifica y empiezo a tener un endurecimiento es decir voy a adquirir una mayor resistencia a mi material adquiere mayor resistencia se sigue cargando nosotros vamos a poder dar cuenta de eso en el laboratorio porque hay como una medida de esfuerzo constante y se sigue deformando y después empieza a aumentar su resistencia aumenta 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 su resistencia hasta ese valor de más o menos 550 megapascales llega a su esfuerzo último lo máximo que puede resistir este material y luego empieza a decaer perdiendo resistencia y llega a su fractura ¿qué sucede acá? esta zona la conocemos como estricción entre mi punto D y mi punto E ¿qué va a pasar? entonces yo tengo mi barrita de acero en este caso y a ese punto lo llamamos zona de estricción porque cuando esto está sucediendo acá lo que va a pasar es lo siguiente se va a empezar a generar un cuello de botella en mi probética se va a empezar a generar un cuello de botella en mi probética se va a generar una estricción en la zona donde va a existir la falla es decir yo esto lo puedo ver en el laboratorio sobre todo en las barras de aluminio que me va a decir uy cuando empieza a generar esa estricción ya alcanzó su esfuerzo máximo se empieza a disminuir su resistencia y ya llega a un punto en que el material no puede soportar más y entonces esto ya se va a pasar a tener una falla en mi material llega acá y se falla llega acá y se falla y se acabó mi ensayo pero la razón de llamar esto son las restricciones porque se empieza a generar un cuello de botella en mi material claro cuando yo toco eso ahí apenas falla mi material eso está caliente ahí en ese punto por la modificación cristalina que se está dando allí esa energía que se está generando ahí listo y esto es el gráfico que yo quiero que ustedes obtengan tanto para el aluminio como para el acero como para el latón para que podamos ver y comparar cada uno de ellos que es lo ideal que si tenemos dos ensayos aparezcan dos gráficas de cada uno de los materiales y que en una gráfica estén las gráficas de cada uno de los materiales para que sean comparables y que ustedes me comparen cuánto es la comparación entre los esfuerzos últimos los esfuerzos de fractura su zona de excedencia ¿sí? y sus módulos de elasticidad que serían de la zona lineal sus módulos de elasticidad de esa zona lineal ¿cómo los puedo comparar yo? ¿cuál es la comparación que se puede ver entre uno y otro? ¿quién tiene mayor cedencia? ¿cuál material ustedes consideran más dúctil? ¿por qué hay mayores niveles de esfuerzo? y ¿por qué la fractura entre cada uno de ellos? sería interesante y más interesante aún si los comparamos en función de su diámetro que tengan ese mismo diámetro ¿listo? entonces aparecerán como mínimo seis gráficas en su informe dos de cada material y una en la cual sobreponen todos los datos de los tres de las tres pruebas ¿listo? eso es lo que yo espero ver ahí dentro de esos entre ese apartado de cálculos hasta que haya alguna duda muchachos debemos comparar esfuerzo y deformación ¿cierto profe? ¿qué es lo que deben tabular? sí esfuerzo y esfuerzo y deformación ¿pero qué deben comparar? entonces esfuerzo último esfuerzo de fluencia módulo elasticidad ¿listo? para cada material ok y ojalá que la sobrepongan y que me hablen de por qué las diferencias entre cada uno para ustedes ¿quién tiene mayor cedencia? ¿qué sería mejor? ¿por qué consideran o busquen? ¿qué propiedades pueden favorecer en la ingeniería civil en una obra civil? y empecemos a ver esa relación de los materiales con el comportamiento de ellos en una edificación o en una estructura ¿listo? listo bro listo bro listo bueno eso es lo que esperamos entonces tener allá ahora veamos acá que existen dos gráficos una que está punteada y otra gráfica que tenemos que es continua ¿cierto? ¿por qué creen que se puede dar esa diferencia entre las dos? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si no estoy mal la punteada la que está punteada es la eficiencia del material ¿la qué? ¿perdó? la eficiencia la eficiencia ¿quién dice otra cosa? profe ¿no indicaría que digamos el material ya llega a su punto máximo o sea que se fractura y la otra es que se recupera o algo así? que se recupera digamos podemos ver de esta gráfica que hay una diferencia entre los esfuerzos de fractura este y este prima son esfuerzos de fractura y hay una diferencia hay un delta i supongamos que esas dos gráficas son de la misma probeta llegaron a la falla de ambas ¿por qué hay diferencias entre sus esfuerzos de fractura? vemos que una está resistiendo más mayor esfuerzo que la otra cuando falla y a razón de que le atribuimos eso la razón es muy sencilla sucede que si nos dimos cuenta y por allá en la primera clase no en la segunda clase hablamos del esfuerzo y decíamos que el esfuerzo es igual a una fuerza sobre un área pero esta área había en la en la presentación un subíndice sub cero a sub cero ¿cierto? ese índice sub cero nos decía que es el área inicial que nosotros tenemos esa área inicial entonces ¿ustedes creen que se conserva una vez nosotros hacemos el ensayo? no no obviamente cambia cambia ¿cierto? lo que decíamos únicamente se va a conservar el área si mi material no sobrepasa el esfuerzo de fluencia pero ¿qué pasará si lo sobrepasa? pues esa área ya no es igual esa área jamás va a ser la misma es por eso que esta línea que nosotros vemos contigo en azul es la que vamos a llamar como la gráfica esfuerzo de formación ingenieril y esta gráfica que vemos punteada sería la real ¿listo? nosotros vamos a trabajar sobre el área inicial es decir nosotros no tenemos en cuenta la variación de área a medida que aumenta el esfuerzo lo cual es falso porque esa área cambia esa área en el caso del acero que vamos a ensayar que esa tensión aumenta o disminuye debe disminuir profe porque lo estamos estirando prácticamente perfecto lo estamos estirando como si la compañía antes disminuye ¿qué pasa si este divisor acá de mi fraccionario es cada vez menor? ¿qué va a pasar con el esfuerzo? también va a disminuir aumenta ¿cierto? aumenta aumenta eso aumenta ¿y qué es lo que estamos viendo acá? aumenta 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 y aumenta ¿sí? es decir que mi material realmente puede ser sometido como esfuerzo de falla y esfuerzo último a un valor más alto pero nosotros como medida digamos como tener un factor de seguridad y trabajamos con el esfuerzo ingenieril y no vemos ni evaluamos el cambio de área a medida que aumenta entonces esta esfuerzo ¿listo? esa es la razón por la cual nosotros vemos acá dos gráficas diferentes ¿sí queda ¿sí queda claro? sí señor perfecto hasta aquí alguna pregunta ¿alguna duda? ¿queda claro qué es lo que debemos hacer en el laboratorio? ¿qué es lo que debe contener? sí señor listo entonces ¿cuál es la idea? que los laboratorios los iniciemos de hoy en 15 días ¿qué necesito? que por favor se pongan de acuerdo con el grupo de trabajo que va a ir y yo posteriormente haré la división de las personas y las fechas en las que van a asistir cada uno ¿listo? listo profe ustedes necesito que se pongan de acuerdo para el material a mí hace como tres semestres un muchacho que vio resistencia de materiales conmigo en otra universidad me comentó que el papá tenía un taller y que trabajaba con estos materiales entonces si les dificulta de pronto conseguir el latón o el aluminio yo les puedo facilitar el contacto al monitor para que consigan estas pruebas las consiguen de manera práctica y pues son muy económicas entonces si lo quieren hacer de esa manera me cuentan si no las consiguen y yo les facilito el contacto ¿listo? y nosotros hacemos un cuadrito en Excel y nos programamos bien para ir al laboratorio perfecto eso les agradecería mucho porque cuando programen necesito seguramente hay que pedir permisos para que ustedes asistan no sé cómo será el tema sobre todo por la entrada las instalaciones de la universidad para que por favor entonces me ayuden con ese tema y podamos programar las prácticas de aquí en adelante bueno muchachos entonces vamos a dejar acá perdón ¿qué? ¿usted casualidad tiene el número de prácticas que hay que hacer durante todo el semestre? son seis como para repartir equilibradamente son seis o sea pero lo que les digo si salen digamos que salgan doce personas no importa si salen doce personas esas doce personas yo lo divido en dos grupos y vamos un sábado un grupo el otro sábado el otro y hacen la misma práctica para que todos estén involucrados en el laboratorio pero eso ya depende del número de personas que salgan ¿vale? Profe que pena una pregunta ¿usted hace los grupos o nosotros los armamos? ustedes me dicen ¿qué personas? pueden y yo armo los grupos de personas que asisten y los grupos de de presentar el informe si los hacen ustedes de manera independiente como quiera ¿listo? listo profe listo muchachos entonces por hoy por ser la primera clase correspondiente a nuestros laboratorios vamos a dejar hasta acá espero que les haya quedado claro si tienen dudas no 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 se no se ni van a preguntar por favor háganlo antes de terminar la sesión queda claro lo que va a ir en el informe lo que quiero que me presente si señor profe cualquier duda al momento de estar realizando el informe ¿se la podemos hacer saber? si claro la idea es que para eso es el grupo de whatsapp para que me pregunten y tengamos ese contacto digamos de manera más rápida todo por intermedio del monitor ustedes me preguntan por ahí si yo la puedo resolver ahí fácilmente le respondo a él y si no pues cuadramos en una sesión o en un día que nos encontramos la primera media horita o 15 minutos respondemos las dudas y continuamos con la clase pero esa es la dinámica que quiero que llevemos que vayan preguntando y si se puede resolver de una vez pues no hay problema listo profe dale listo profe que pena otra preguntita nosotros vamos a hacer ensayos de compresión de cilindros o sea que no sé si nos tocaría nosotros hacer los cilindros o como sería el tema si las vamos a hacer si la idea es que no solo hagamos esa compresión de cilindros sino que también hagamos unas viguitas si ah listo eso ya lo coordinamos con usted para poder generar los cilindros y las vigas si yo les digo o sea de eso depende de todo lo que todo el grupo de trabajo que salga para poder digamos asignar los días y las fechas donde pueden ir a elaborar por ejemplo los cilindros entonces que sería lo ideal que pues en esta primera práctica hagamos de una vez los cilindros o que un grupo haga el laboratorio y el otro grupo se dedique a hacer los cilindros y las vigas y con eso ya tenemos dentro de 28 días podemos ensayar fácilmente esos ese material listo profe gracias bueno listo muchachos entonces nos vemos entre semana que pasen buen fin de semana que descansen y que gocen de buena salud hasta luego gracias muchas gracias un saludo